¡Vamos! Es uno de los lugares más lindos para estar. ¡Lo grabaron bien eso! ¡Va a promo esto! ¡Va a promo! Vino a punte, lapicera. Ya vino como aquel profesor de la escuela que dijo que está de modé. Y manuscrito. Hoy vamos a hablar de los buscadores puntualmente. Lo que se puede saber buscando en tiempo real. No sé, por ejemplo, cuál es el país actual que tiene más gripe en este momento. Entrás y lo buscás. ¿Hasta dónde confiamos en eso? Porque es confiable la información. ¿Para qué nos sirve? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo más interesante para mí para charlar el tema de los buscadores, obviamente todo el mundo los usa muchísimo. El volumen de búsqueda es de 300 millones de búsquedas diarias. O sea, todos los días es como si una en dos personas del mundo, de todos los habitantes del mundo hicieran una búsqueda. Pero lo más interesante para mí, más allá de que todos usamos los buscadores para encontrar información, es qué podemos aprender de la gente en base a lo que busca. Ajá. Porque cuando vos le preguntás a alguien, suponete que le preguntás a alguien acerca de su vida sexual, por ejemplo. Uno puede decir la verdad o puede mentir. Ahora, cuando la pantalla en el buscador, lo que vos buscás es entre vos y Google. Claro. Vos no pensás que nadie te está mirando. Sí. De manera que... Pero te están mirando. Y bueno, en definitiva, vos tenés a Google que hace análisis de qué es lo que la gente busca. Uh. Y eso revela, no de vos en particular, pero sí de qué es lo que a la gente más le importa o menos le importa. Claro. Tenemos este caso, Mariano Zabaleta de Argentina, que viste en China, que estuvo buscando objetos. Bueno, en principio, esperá. Esperá. A ver si les llegaban. En Google uno está logueado, con lo cual la mayoría de las búsquedas Google sabe quién las hizo. Si vas a buscar algo que no querés que quede asociado a vos, existen estas ventanitas en el navegador que se llaman ventanas de incógnito, que esconden tu identidad. Bueno, saberlo. No buscás de la manera normal. Claro, podés buscar de esa manera si vos querés recordar tu identidad. De todas maneras, es verdad que ellos, cuando digo ellos digo Google, sabiendo todo esto y sabiendo tu mail o tu información y tu cosa, también te mandan publicidad. Ejemplo. Yo estuve buscando para cambiar el auto. Estuve viendo muchas páginas de auto para cambiar. Lo llegás a decir y te... Y te... De repente, por ejemplo, cada vez que miras mail, si usas el sistema de mail de ellos, cada vez que miras mail en el costado, te aparecen todas publicidades que no solo tienen que ver con lo que buscaste, tienen que ver con lo que está escrito en tus correos. miran lo que escribiste o lo que la gente te escribe. ¡Ay, no! ¡Ay, no me asustes, Santiago! No me gusta esto a mí. No sé si es asustarse. Que me estén ir espiando tanto. En definitiva, ellos están usando toda la información que tienen disponible acerca de vos para mostrar las publicidades que más relevantes puedan ser. Saben todo de vos. Saben todo de vos. Saben todo de vos. Saben todo de vos. Ahí me llegan unas elefantes. Me llegan unas elefantes. ¿Por qué te viste buscando? No importa. No importa. Es Google, que es como Dios. Vos decís quiénes nos ven. Si uno se fija Google una vez al año, pone cuáles fueron las cosas más buscadas en cada país del mundo. Ajá. Si miramos cuáles fueron las cinco cosas más buscadas en la Argentina el año pasado. Sí. La número uno, obviamente, fue el mundial. Yo no, en serio. Ok. La número dos fue el mundial. Pero la número dos, vos decías quién nos mira. La número dos fue, no sé si se acuerdan, de Camus Hacker. Sí. El que, claro. El que se metió. Fotos de muchísimas. Yo zafé, yo zafé. Pero había parado un montón de fotos de gente famosa sin ropa. Sí. Bueno, Camus Hacker fue la segunda palabra más buscada en la Argentina el año pasado. Fíjate si hay gente que quiere mirar. ¿Qué más? La tercera fue Robin Williams, el suicidio del actor Robin Williams. La cuarta, se ve que a la gente le gusta comprar baratos, fue Cyber Monday, que fue toda esta promoción que hubo en noviembre. Ah, claro. Sí, señor. Los compañeras de e-commerce hacían descuentos muy importantes. Fue genial. Mucha gente compró ahí, está bien. Y la quinta fue el grande T, el juego este de armar equipos de fantasy fútbol, digamos. Sí. Porque todos somos entrenadores, dice la canción y está bien. Está bien eso. Pero el morbo, digamos, siempre está ahí arriba, ¿no? El morbo, saber las cosas de las personas, meterse en la intimidad y todo eso, es lo que más se busca de alguna manera, ¿no? Bueno, vos fíjate, hago antes un comentario de esto de las búsquedas y después vamos a ir a ese punto. Puntualmente, perfecto. Fíjate, me llamó la atención. A ver, si uno compara entre países, porque estoy en Argentina. Sí. En el top tres, la tercera palabra más buscada en Chile fue Gustavo Cerati y en Argentina no. Mirá. Y en Colombia, Gustavo Cerati fue la quinta más buscada, de nuevo en Argentina no apareció. Cosa que me llamó la atención. Y cuando uno va comparando entre diferentes países encontrás matices interesantes. Podemos ir, por ejemplo, a Europa. Podés ir al país que vos quieras. A ver si tenés alguna data. Bueno, la data mundial del año pasado. Si sumas, juntas todo el mundo. Lo más buscado fue Robin Williams, me sorprendió muchísimo. En todo el mundo. En todo el mundo lo más buscado fue Robin Williams. Estaba bastante asustado a buena parte de la humanidad. Les agarró a todos un poco de chuchi. Después, el avión de Malasia que desapareció. Sí. Malasia. Que sigue sin aparecer. Que sigue sin aparecer. Sí. Y finalmente, el famoso baldazo de hielo en la cabeza. El Ice Bucket Challenge fue la quinta cosa. Vos decías, Mex, en realidad acá hay una omisión obvia, ¿no? O sea, Google no se está tomando el pelo. Porque no hay una sola cosa relacionada al sexo. Es verdad. Y todos sabemos... Porque todos lo esconden. Pero no al buscador. Todos sabemos que lo más buscado es sexo. Google elimina las búsquedas sexuales del top 5 que te da. Qué básico. Investigando un poquito, hay un tipo que publicó un libro. Analizando mil millones de búsquedas en Google. Y por supuesto, lo más buscado es sexo. Y el tipo categorizó cuáles son las 5 palabras más buscadas cuando la gente busca sexo. Esto quiero saber, viejo. Pará. Arribuemos. No importa nada. Pará. ¿Hardcore? No, no. No se puede. Podés quedar muy mal parado. Porque la número uno de hacer porn. Pero no. ¿Qué tipo? O sea, palabras asociadas a qué tipo. ¿Qué tipo? ¿Hardcore? ¿Machur? A ver. Escuchemos. Milf, muy bien. Milf, es la número 3. Esto, pará, pará, pará. Yo tengo una cosa. No me deja bien parado. No, de ningún modo. Muy mal. Escuchame, pará. No me deja bien parado. Milf, es la número 3. Esperá. Es normal que Eugenia... A ver. Ni le ni te consulte esto. Chombos. Es normal que Eugenia prácticamente no entiende de qué estamos hablando. Porque la mujer no busca pornografía. No. La mayoría. ¿Qué? Eso es una cosa pornográfica. Pará. Vos busca... Milf es como llaman a las mujeres de tu edad. Vos es una buena Milf. No. No. A las señoras mayores dijo él y vos dijiste a las de tu edad. No, no. Milf es las mayores. No, no. Perdón. La M de Milf es mother. Madre. Lo que define a una es madre. Madre. Madre y no diga lo demás. Madre. No, no sé. Y esa protecible es Milf. Ahí va. Mirá vos. ¿Buscan eso? Hay algunos que buscan. Yo no. Igual. La número uno. Vamos atrás para adelante. Para ver. Algo tiró la tercera de lo que es sexo. Iba a empezar por la uno, pero vamos a empezar por la cinco. O sea, el tema buscada son cosas relacionadas a infidelidad. Mira. Infidelidad o escenas de sexo que muestren una situación de supuestradidad. Infidelidad. El sodero, esa onda. ¿Qué tupidez? La cuarta es los pechos femeninos. Boots. Boots. Breasts o diferentes maneras de llamar. Yo te digo la número uno. Pechos femeninos. Para. La número tres. La número tres la acertó Zabala. Milf. La número dos es gay. Mirá. Ajá. Era que iba a decir. No. Yo voy a regar con él la número uno. Y la número uno. Mirá. Ojo. Que podés quedar mal parado. En inglés estaba en español. Yo la puse en español. Pero digamos. Básicamente es un atributo. Es un atributo. Porque hay diferentes palabras que califican dentro de esta categoría. Para mí es la prueba. No me atrevo a decirlo. La prueba oral. No me atrevo a decirlo. No me atrevo a aprender de la gente. A partir de sus búsquedas. La mencionabas vos antes Leo. A la pasada. Google desarrolló un sitio. Que se llama. Rastreador de gripe. Donde en definitiva. Google puede predecir. Antes que cualquier médico. Sí. O cualquier entidad. Médica del mundo. O hospitales. O ministerio de salud. Donde hay epidemia de gripe. Claro. En base a cuánta gente busca. En cada momento. La palabra gripe. En Google. Porque claro. Dolor de cabeza. Fiebre. Gripe. Ibuprofeno. Te da un update. En este momento. El lugar con más gripe en el mundo es. Rumanía. Totalmente. En este momento. De hecho. Lo miré hace un rato. Es Rusia. Si vos entrás al sitio. Flu tracker. Por el frío. Que es el rastreador de gripe. Te pone el mapa del mundo. Y vos podés ver claramente. Ahí se puede ver. En el hemisferio sur. Estamos en verano. Con lo cual. Está verde. Prácticamente. No hay gripe. En el hemisferio norte. Hay gripe. Pero fíjate. Mucho más en Rusia. Y bastante en México. Poco en Estados Unidos. Algo más en Canadá. Todo esto lo detecta. Google. Simplemente con las búsquedas de la gente. Y permite a las organizaciones de salud. Alertarse y prepararse para las epidemias. Porque muy poco sería el que en ese momento. Está buscando por las dudas. Es como que la gente busca cuando le pasa. Vos buscas gripe si tenés gripe. Cuán confiable es la. Claro. Qué tan bueno. Qué no tan bueno. Es buscar cuando hay tipos de enfermedades y demás. Qué paranoia te puede agarrar. Porque es muy tremenda la información que te dan. Es una muy buena pregunta. De hecho. Hay muchos médicos que están como muy incómodos. Sí. Con esto de que la gente. Busca. Uno de los temas que más busca después de sexo. El segundo debe ser salud. Salud. La gente busca permanentemente. Y a los médicos no les gusta nada. Porque les contamina la consulta de alguna manera. Te condiciona la cabeza también. Tengo dos muy amigos médicos. El doctor Mindlin que trabaja en el consultorio. Y el doctor Gripo que es otro amigo. Que es el de la Selección Argentina de Vázquez. Me dice. Es insoportable. Porque la gente viene a los consultorios. Ya sabe todo. Y ya se diagnostica. Claro. Entonces nosotros decimos. ¿A qué viene a verme si ya sabe lo que tiene? No. No. Porque lo busqué y lo leí. Y como los síntomas que tengo de esto. Me parece que debería tomar esto. Bueno. Váyase. Claro. Bueno. Fíjate. A muchos médicos no les gusta eso. Y de hecho desalientan a la gente a buscar. Pero la gente no deja de buscar. La gente deja de decirle al médico que buscó. Pero que vos salís del médico y te vas a buscar cualquier cosa que te dijo. O antes de ir. Es una realidad. Yo creo que vamos hacia una situación en la que los médicos van a empezar a recetar links. Dado que saben que vos vas a leer. Ahí va. Lea esto. Porque usted acaba de encontrar información que está bien. Que no le va a dar ni más ni menos de lo que usted necesita saber. Va en línea de lo que nos contaste la última vez. De ir adaptándose a lo que estamos viendo. Pero. Todavía no veo muchos médicos que hagan eso. Pero digamos que no hay algo serio en internet. Porque pasa lo mismo con Wikipedia. ¿No es cierto? Que hay información que en cualquier cosa. Que no es. Lo van cargando la gente y que se yo. Y no es. En esto pasa lo mismo. Digamos. Totalmente. De hecho uno de los grandes problemas. Lo decía recién Auge. Es donde la información es confiable. Claro. Me pasa mucho con mis hijos. Por ejemplo. Que ellos encuentran algo escrito en internet. En cualquier lado. Y le dan valor de verdad. Claro. Igual le pifia poco. Que se yo. O Wikipedia. Cada uno puede buscar. Usted dice que es músico. En internet hay de todo. Hay de todo. En internet hay de todo. Pero no es pifia poco. No es confiable 100%. No es confiable. Pero hay un 70% y más también. No, pero cuando se habla de salud es complicado. Porque la cabeza también puede hacer estragos en una persona. Cuando lees y ves que está pasando. Y te empiezan a pasar los síntomas que están leyendo. Que no es. Bueno eso si sos un poquito hipocondríaco. No, pero a veces pasa que te asusta. Y no es tan así. No siempre. Tan así como dice internet. Es importante que sea un médico el que haga el diagnóstico. Claro. Pero la realidad. Y a eso tenemos que hacernos a la idea. Es que los pacientes van a buscar. Sí, obvio. Hay sitios muy interesantes. Sí. Que lo que hacen es. Que cuando el médico te dice. Bueno, usted tiene tal cosa. Y tome entonces tal remedio. Hay sitios que vos pones la enfermedad que el médico te dijo que tenés. El tratamiento que el médico te dijo que hagas. Sí. Y cientos de miles de personas que tenían el mismo diagnóstico. Y que le indicaron el mismo tratamiento. Te cuentan si funcionó o no funcionó. Y si les trajo o no efectos secundarios. Lo cual es mucho más piola que el prospecto ese que viene el papelito. Que viene con los remedios. Claro. Que está diseñado para asustarte y cubrir el riesgo del laboratorio. De todos los millones de cosas que pueden pasar. Claro. No maneje máquinas. Acá son personas reales diciéndote. Mira, cuando a mí me dijeron que yo tenía migraña. Y me indicaron que tomara tal pastillita. No me sirvió para nada. No me sirvió. O si me sirvió. O si me sirvió en tal porcentaje. O me causó diarrea. Pero eso es muy delicado. Porque como todos somos únicos. Y diferentes. Eso es verdad. Y vos más que nada. No, Mex. Gracias. Vos también. Pero como los síntomas son iguales para todos. Es igual. Tengo fiebre, moco, yo. Gripe. El medicamento es seguramente el mismo. Ahora. Puede que yo me recupere en un día. Y vos en una semana. Claro. Totalmente. Los comentarios son delicados. Es decir. Uhhh. Porque te volvés loco de información. No, no. No podés automedicarte y confiar 100% en eso. Esto no es tanto para automedicarte. Sino para validar qué le sucedió a otros pacientes en la misma situación que vos. Claro. Frente a la misma indicación de tratamiento. Claro. Señor Santiago. Sería bueno por ahí saber, volviendo un poco al tema. Según las edades, ¿qué es lo que busca más en internet la gente? Muchas gracias, Mex. Falta más. Sí. Esa es la tercera cosa que es muy interesante analizar. Sí. En un momento con un gran amigo, Jerry Garbuls, y con quien hacemos columna en la radio, organizamos Juntos TEDx y Río de la Plata, se nos ocurrió hacer un ejercicio. Que es ir buscando en Google diferentes edades. La frase, hay una función de Google que no sé si ustedes utilizan, que es muy interesante. Que cuando vos empezás a escribir una búsqueda, Google en general te completa la búsqueda pensando qué es lo que vos estás queriendo buscar. Vamos a adelantar. No te está dando los resultados, sino que te completa. Te ayuda y te primería. Exactamente. Así, mira. Eso de alguna manera también está basado. Tengo 20 años y nunca he tenido un novio, tengo 20 años y nunca se me cae el pelo, tengo 20 años y no sé qué hacer. Bueno, ahí directamente. Vos fíjate que Google al tratar de completar, en definitiva lo que está haciendo es que la gente que empieza sus búsquedas diciendo, tengo 20 años y esas son las cosas que más habitualmente continúan. Entonces te trae las más usadas. Te trae lo más recurrente. Eso te permite, comparando entre muchos países, porque esta es el resultado de Argentina nada más, pero si vos tomás muchos países, incluso de habla hispana, de habla inglesa, y comparás qué sale cuando pones esta expresión, te dice cuáles son las principales preocupaciones o cosas que usan cada persona a cada edad. Entonces con Jerry lo que hicimos fue ir buscando, tengo 10 años y... Y veíamos que aparecía. Tengo 20 años y yo seleccioné algunas porque eran muchas. Pero bueno, tengo 10 años y estoy embarazada. O sea, el embarazo ni siquiera adolescente, casi infantil, es un tema. Pero el tema a los 10 años es la llegada del amor, ¿no? Estoy embarazada, estoy enamorada o estoy enamorado, me vino el período, la primera menstruación y aparece soy gay, como de alguna manera el descubrimiento de su propia sexualidad en la ciudad. Y aparece a los 10 años. Cuando uno avanza a los 20 años, sigue apareciendo el amor, aparece tengo 20 años y estoy embarazada. El amor está siempre. Aparece la vertiente contraria, tengo 20 años y soy virgen. Empieza la preocupación de no haber perdido la virginidad. Tengo 20 años y nunca tuve novio o nunca tuve novia, en la no llegada del amor. Pero también empiezan a aparecer temas relacionados a la apariencia. Tengo acné, aparecía ahí en la pantalla. Otro es que tengo 20 y se me está cayendo el pelo. Empieza a caer ese pelo. Tengo 20 y quiero ser más alto. O sea, todas las cosas relacionadas a la apariencia. La preocupación de cómo me veo y cómo me veo. Los 20 años. Mira cómo cambia. Los 30 mantienen la preocupación por el amor. Tengo 30 y no tuve novio. Tengo 30 y soy virgen, sigue apareciendo. Tengo 30 y todavía tengo acné. A algunos les preocupa todavía el acné. Pero después empiezan a aparecer cosas que hasta los 20 no estaban. Tengo 30 y tengo acné. Algo mal. Estoy en delay. Fijate que agrega la palabra todavía. En vez tengo 20 y tengo acné, en los 30 tengo 30 y todavía tengo acné. Pero aparece también toda la preocupación por la falta de rumbo en la vida. En los 30 es tengo 30 y me siento un perdedor. Tengo 30 y no tengo amigos. Tengo 30 y no tengo carrera. Tengo 30 y vivo con mis padres. ¿Nunca va a aparecer un tengo 30 y soy feliz? No, jamás. Tengo 30 y no tengo cambio. ¡No lo buscás! ¡Un tipo que es feliz! ¡Un tipo que es feliz! Y bueno, son las preocupaciones de las distintas etapas de la vida de un ser humano. En los 40 se mantiene el amor. ¡Un tipo que es feliz no busca en Google! ¡En 40 todavía no necesito escuchar lo de 40! Perdón, perdón. Sí, decime. Aparece todavía la preocupación por ser virgen y por estar embarazada. 40, nunca he tenido novia. No, esto no es su caso. Fíjese que igual acá es como que cambia de signo porque en definitiva cuando vos sos muy chica te preocupa estar embarazada. Cuando vas creciendo te preocupa muchas veces no poder quedar embarazada. Entonces a los 40 aparece la preocupación por el embarazo pero también la preocupación por la falta de embarazo. Y después empiezan a aparecer los temas de salud. Tengo 40 y quiero perder peso. Tengo 40 y no me viene el periodo. Tengo 40 y no tengo energía. A los 50 aparece un tema nuevo. ¿Cómo te empezás sin el Tacho? ¿Viste de a poco? ¿Qué es el trabajo? Ya estoy deprimiendo. Entre los 50 aparece una búsqueda. Tengo 50 y no tengo jubilación. Flamante 50. ¿Qué está diciendo? Tengo 40 y tengo 50 y no tengo jubilación. Aparece también la soledad. Tengo 50 y estoy solo. O sea que no había aparecido hasta ese momento. Todo eso estoy llamando al tiempo. Tengo 50 y necesito trabajo. Tengo 50 y estoy deprimido. Por primera vez aparece el tema de la depresión. O tengo 50 y no puedo perder peso, que también es un tema de salud que viene arrastrado de los 40. Los 60 se parecen bastante a los 50, está el tema del trabajo y de la soledad. Y así a los 70 la cosa se pone más espesa, porque empieza la decadencia. Tengo 70 y no tengo energía, tengo 70 y estoy cansado. Mirá, tengo 70 y puedo tomar viagra. ¡Estoy embarazada! Tengo 70 y puedo tomar viagra. Tengo 70 y nunca he tenido novia. Sí, 70 y embarazada son un poco raro. Y no, bueno, o sea, a los 70 no creo, pero bueno, puede pasar. Por eso para esto con Jerry mezclamos muchos países, porque también buscas un país solo y por ahí te aparece algo medio típico. Y lo más fuerte es la de los 80. Después de los 80 ya no aparece mucha búsqueda. Tengo 80 y estoy cansado todo el tiempo. Tengo 80 y estoy sentado en mi mecedora. Tengo 80 y no hice nada por nadie. O sea, la preocupación de llegar al final de la vida y haber sentido que no... No hice nada por nadie. Tengo 80 y me estoy muriendo. ¡Ay, no, Santiago! Y el último dice, tengo 80 y me fui. Toma. No, es que ya no tenés búsqueda de 90. ¡Noventa ya no hay! Segan pocos. Quédense ustedes. No hay pocos y los pocos no buscan en Google. Pero esto debería arrancar con tengo 80 y no sé usar Google. Porque sí, claro. Mi abuela no tiene ni idea. Y, bueno, yo... Pero ella murió, pero no importa. Tengo una tía abuela de 86 años que usa, no solo usa Google, usa Facebook, usa todo. ¿Qué, qué? Pero mirá cómo cambia todo, ¿eh? Qué interesante. Cuando tenga 80 voy a buscar y no sé lo que voy a estar buscando. Para terminar. Seguramente. Para terminar este tema, por un lado, una cosa que decía antes que es esto de que hay ciertas cosas que son preocupaciones de toda la vida. Sí, claro. En general el amor acompaña a todas las edades. Pero algunas cambian de signo. En alguna época les preocupa a las chicas estar embarazadas y en otro mundo les preocupa no estarlo. Claro. Y la otra cosa muy interesante, acá estaban mezclados diferentes países y diferentes idiomas. Pero, por ejemplo, me siento un perdedor, aparece en inglés y no aparece en ningún lado en español. O sea, es algo propio de la idiosincrasia norteamericana. El ver a la persona como un perdedor luso. Mientras que tengo X años y vivo con mis padres, aparece en español y no aparece en inglés. Es porque en Estados Unidos nadie vive con los padres. A los 18 se van a la universidad y se van a la casa. Es interesante en inglés lo del loser porque tiene que ver con la famosa teoría de que, viste, que nosotros acá nos vemos y dicen, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué flaco estás? ¿Qué bien estás? ¿Qué sé yo? Y allá lo primero que te pregunto de Estados Unidos es, te chequean por la guita, por el dinero. No, tenés trabajo. ¿Cómo estás? Son muy exigentes. Claro, ¿cuánto vas a ganar este año? ¿Tenés trabajo? Es como hay una visión de que quien no logra esos objetivos económicos y establecerse en la vida en ese punto es un loser. Sí, la palabra perdedor en español no se usa para que tengan el sentido de descalificar a los dos por su falta de éxito. En Estados Unidos es muy común. Pero determinarse a uno mismo perdedor es bravo. Así que bueno, hay mucho que se puede aprender de la gente. Es tremendo, está buenísimo. Bien, Santiago, querido. Santiago, querido. Santiago, añorado. Bien, Santiago, volvé siempre. Volvé siempre. Voy a volver siempre que me inviten, pero les cuento que igual también voy a estar cada tanto en redes. No, 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 no. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Adiós.